Mi gente Lo más grande de este mundo Siempre que sin ti Un orgullo profundo Los llame ¡Everton Díaz! No me preguntarán dónde Orgullo soy soy de usted Mi gente sin que responder Vivieron todos en Paraguay, de Guarachá Pero como soy de usted Yo lo invito a ir a gozar Conmigo sí, vamos a gozar Yo lo invito a ir a gozar Conmigo sí ¡Que cante mi gente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andes leíto! ¿Aquí le tengo? ¡Un poquito bien sabrosito! Ok Sencillito, ayúdenme Que se oigan, que yo no oigo La 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 Y tu abuela abroche más verdad La 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 Que se siga, está cantando y me hace La 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 Vamos a ver, que yo no oigo La 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 Que rico pa' gozar La 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 Que rico pa' gozar Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!